Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal. Continuamos con la serie dedicada a Mass Effect Andromeda y seguimos con las 10 horas que nos facilita Bioware de acceso anticipado. Así que vamos a intentar aprovechar lo mejor posible este tiempo y vamos a continuar con la aventura allí donde la dejamos. En esta ocasión nos vamos a dirigir a buscar al pionero, al padre de Ryder. Vamos a examinar desde aquí el escenario, la verdad es que es imponente. Y vamos a mirar en el mapa donde podría estar. Ahí tenemos una megastructura desconocida y un edificio alienígena. Probablemente si os fijáis en el mapa ese azulito que había ahí es uno que ya visitamos en el vídeo anterior. Y ahora nos vamos a dirigir al siguiente, acompañado de estos dos soldados que nos están dando escolta y nos están ayudando en la misión. Si os habéis dado cuenta, en las carátulas de estos vídeos estoy anotando cuál es el grado de spoiler que contienen estos vídeos. Y este en concreto es alto. Es decir, aquí como veis estamos haciendo un gameplay directo del inicio de la campaña. Aquí podemos saltar y quedarnos flotando en el aire durante un breve periodo de tiempo manteniendo el botón derecho del ratón. Esto es importante sobre todo cuando nos lanzan algún perro invisible de estos, un fantasma, para poder dispararles desde el aire. Mirad, estoy aquí flotando. Es importante controlar ese movimiento para poder aguantar lo más posible fuera del alcance de ese tipo de enemigos. Vamos a estar atentos a ver qué nos encontramos por aquí. Una zona bastante castigada también. Y tenemos un entorno tóxico, cuidado porque como veis también hay estos charcos verdes. Van a acabar rápidamente con nuestro escudo y nuestra salud si nos quedamos mucho tiempo flotando en ellos. Tenemos estos indicadores de daño, como veis de color rojo, que nos indican desde qué dirección nos viene un posible daño. Así que mantener también la vista puesta en ese tipo de indicadores, en la interfaz. En este caso son rayos, como veis rayos eléctricos que también nos están desgastando los escudos. Mirad, ahí delante tenemos una cueva. Vamos a aproximarnos. A ver qué podemos encontrar. Tenemos más daño del entorno. Bueno, pues como os decía, durante estas horas de acceso anticipado intentaré hacer estos gameplays más completos que nos lleven de la linealidad de la historia que estamos advirtiendo en los primeros compases de Mass Effect Andromeda hacia una zona o hacia zonas más abiertas, más de mundo abierto. Vaya planta, vamos a ver qué hay con el escáner. Una planta desconocida. Este árbol ha atravesado diversos estados de mutación, posiblemente debido a las condiciones cambiantes del planeta. Mira, eso parece una trampa, ¿no? Con un insecto, parece atrapado ahí, ¿no? Pues como os decía, mi intención es, una vez que salgamos a mundo abierto, una vez que empecemos a descubrir y a explorar planetas, más bien traer guías al canal sobre armamentos, sobre lugares más interesantes y poco explorados y no tanto un gameplay directo. Pero bueno, me parecía interesante durante esta semana previa al lanzamiento para aquel que quiera verlo. Y de ahí, repito, aviso en la carátula del vídeo si hay spoilers o no los hay, o el nivel de spoilers que estoy advirtiendo. Cuánto de historia se revienta o cuánto es para vosotros interesante conocer si queréis decidiros a jugar el juego o no. Esta barrera no la entiendo, no sé si es una barrera que no puedo cruzar. Vamos a ver. No sé si buscar o atreverme directamente a cruzarlo. Y me dice, debe regresar a la zona de misión. Es decir, me parece como que está... Es lo que me temía. Yo creo que estos primeros compases, y me devuelvo otra vez al interior de la zona de misión, ¿no? Estos primeros compases del juego están resultando bastante lineales. No quiere decir que no sea entretenido o que no sea interesante, pero... Evidentemente es muy a lo Bioware, ¿no? Como hemos visto tanto en la propia serie Mass Effect como en un Dragon Age Inquisition, por ejemplo. Una historia muy lineal, al principio, que te permite familiarizarte. En vez de un tutorial, bueno, pues es una cosa más avanzada. Un tutorial sería centrarse únicamente en aspectos puramente mecánicos de la interfaz de usuario, de la mecánica de juego. Pero aquí lo que hace Bioware muy bien es introducirte en la historia, meterte en la piel de los personajes, introducirte en la épica del entorno que te rodea. Aprovechar para enseñarte a manejar la interfaz de usuario, la mecánica de juego, y todo eso en una historia que puede ser de varias horas de duración, ¿eh? O sea, yo también os aviso que estas primeras horas se están convirtiendo en casi una peli. Bueno, vamos a ver esta cinemática. Hemos encontrado al pionero, por lo que se ve, el señor Alec Ryder. O sea, el padre de nuestro protagonista. Bueno, vamos a responder de forma racional. Para esto me he entrenado. Una megaestructura alienígena. Posiblemente estas son las megastructuras que también están buscando esta raza hostil con la que nos estamos enfrentando continuamente. Bueno, pues hagámoslo. Esto es lo que se llama probablemente un as en la manga. Un as en la manga. Sí, señor. Un detonador. O varios. Bueno, pues vamos allá. Empieza la fiesta. Aquí estamos, en una cobertura. Avancemos hacia la estructura. Vamos a intentar flanquear por el lado derecho. Despejando esa zona de entrada de la estructura. Uno menos. Uno menos. Este se nos ha ocultado muy bien. Hay que avanzar, hay que avanzar. Vamos a intentar tomar una posición en la cubierta. Vaya, se nos acaba de colar una encima. Bien. Eliminado. Cuidado por la izquierda. Tenemos cuatro puntos en el radar. Vale, este tampoco tiene cobertura. No te dejan caer. Recargamos. Y uno menos. Cobertura. Recargamos escudos. Os recuerdo que el solo hecho de parapetaros detrás de una cobertura facilita una recuperación de los escudos muchísimo más rápida. Ahí tenemos otro. Me voy a retirar. Me queda poco escudo. Muy bien. Vamos a entrar en la estructura. A ver qué tenemos por aquí. De momento hay cajas. Munición obtenida. Vamos a ver. Un cargador pesado de fusil de asalto. Receptor de escopeta. Muy bien. Esto, cuando por fin tengamos la oportunidad de modificar las armas, nos van a venir muy bien. Estos componentes o modificadores. Varias señales en el radar. Salimos de ocultación. Bonificación de daño. Y avanzamos. Muy bien. Flanqueado. Cuidado por la derecha. Lejos. Aquí estoy echándome menos mi rifle de francotirado. En cuanto pueda, me haré con él. Para estas situaciones. A larga distancia. Es que prácticamente no llega en el alcance. Claro. Es que está lejos. Está lejos. Aquí hace falta un rifle de francotirador. Y yo creo que ahí está. Papá Rider ya está prácticamente en la puerta. Luchando él solo. Así que tenemos que dirigirnos hacia allí. Lo más rápido posible. Vamos para allá. Sprint. Y salto. Largo. Con el retrocohete. Listos. Vamos a entrar. Aquí va a haber oposición. Ahí la tenemos. La hemos encontrado. A este le queda una gota de vida. Uno menos. Otro. Fuera. Ahí tenemos uno a más larga distancia. Le hemos cogido bien. Y eliminado. Recargamos. Y apoyamos aquí a la izquierda. Otro. Bueno. Si tú saltas. Yo salto. Me he quedado sin escudos y me están quitando la vida. Entera. Munición obtenida. Recoger objetos. Y necesito como sea recuperar vida. Voy a ver si por aquí hay alguna caja o algo que recupere mi vida porque estoy fatal. Aquí estamos. Munición llena y curado a tope. Contenedor. Recoger todo. Luego ya veremos lo que tenemos. No es el momento. Y seguimos. Tanto apoyo al señor pionero. Buscamos cobertura. Invisibilidad. Y daño. Me ha quedado una gota ese. Ahora. A mí parece que la biótica también ha hecho de las suyas. Muy bien. Otro. Creo que vamos acercándonos a la posición del pionero. Que se ha quedado bastante descolgado. Y justo al otro lado del campo de batalla. Está yendo bastante por libre y no espera a nadie. Y ahí tenemos un acorazado. Ahí está. Vamos a intentar ayudar a quitar escudos. La verdad es que a esta distancia el rifle asalto no es muy efectivo. Vamos a acercarnos. Caja de munición. Ahí estamos. Elimina los escudos. Aprovechando el daño. La modificación de daño de la ocultación táctica. Munición obtenida. Bueno y aprovechamos el momento de tranquilidad para recoger cañón de escopeta. Y un cargador térmico del francotirador. Mira interesante. Para cuando tengamos un rifle. Aunque creo que ya obtuve un rifle. Una cosa es que todavía no he descubierto la forma de cargar el rifle. De tenérmelo a la misión. Bueno vamos a ver. Órdenes de pelotón. Podemos pulsar X para ordenar a ambos compañeros de pelotón que se pongan en una ubicación o que ataquen a un objetivo. Y pulsar Z y C para dar órdenes individualmente. Vale. Y en las opciones de la parte superior derecha de misión nos dice que podemos intentar cubrir los dos flancos aprovechándonos de la facilidad de manejar a nuestros dos compañeros. Así que vamos a intentar ver por donde los colocamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí hemos llamado a los dos. Pero con eso solamente estamos cubriendo uno de los flancos. Así que la misión, como veis la misión opcional arriba a la derecha solamente indica el cumplimiento de la mitad. Uno de los flancos está cubierto pero no el otro. Así que vamos a intentar desplazar al otro compañero a otra zona más alejada. Aquí no es suficiente por lo que veo. Vamos a alejarlo un poco más. Que busque una cobertura. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, interesante. Es decir, con las letras, con X, controla los dos al mismo tiempo. Voy a buscar parapeto. Tengo ahí uno de enfrente. Vamos a recargarlo si podemos. El fantasma. Los fantasmas están siempre dando problemas. Vale, uno menos. A ver si consigo eliminar a este del flanco. En cuanto sobe la cabecita. Uno menos, como decía, con la X ordenas a los dos miembros de tu pelotón que se coloquen en una zona. Y con Z le das instrucciones a uno y con C al otro miembro del pelotón. Interesante dinámica, me gusta mucho. Para cubrir dos flancos. Muy interesante. Este asoma. Asoma. Bueno, uno menos. Y seguimos teniendo al menos tres puntos de radar. Sí, uno muy lejos, además. Uno está muy lejos. La ventaja es que tengo justo aquí unas cajas de munición. Por si me hacen falta. Voy a echar un vistazo al otro flanco. Por si... Está quedando... Desguarnecido. Parece que no. Vuelvo a mi posición inicial. Bueno, ya podemos ayudar. Abrir la puerta y veamos. ¿Qué nos encontramos dentro? ¿Vamos a tener una conversación con quien? ¿Qué nos acuerdan de hablar con? ¿Qué nos acuerdan de hablar con? ¿Como como qué? Creo que es automático. Vamos. Estos son los momentos que hacen todo lo que es valioso. Sam, comienza a traducir. Un momento. Indección. Translación completa. Vamos a ver lo que tenemos. En alguna forma Sam es capaz de comunicarse con esta inteligencia desconocida. Y parece que le está convenciendo para que nos ayude. No sé muy bien qué tecnología es esta, pero evidentemente está limpiando el clima. Y eso de alguna forma nos va a poder permitir regresar a la Hyperion. Bueno, demuestra que podemos conseguirlo. Si fuéramos locos, podemos volar a una nueva galaxia y aún no hacer sentido de cosas. Sam tenía algo que ver con eso. Era simplemente una cuestión de linguística, aunque estoy feliz de que... Esto es una explosión en toda regla. Vaya por Dios. Cuando todo parecía resuelto, nos quedamos... Nos quedamos a merced del entorno. Nuestro casco se ha roto. Bueno, era previsible este momento del sacrificio de un padre. Y la oscuridad. Neuronas que se apagan. Y un rayo de esperanza. El cabello de sufrido, nos quedamos. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué tipo de dispositivo es este, qué función tiene. Bueno, pues es una cámara holográfica. Y se ve que nos estuvo espiando mientras estábamos con Alec Raider. Fijaos en el logo, el N7 de la armadura de Raider. Y este jefe por imitación quiere comunicarse también con la máquina. Y ya veremos si lo consigue. No, no puede porque evidentemente no tiene la capacidad de Sam de conexión con esa inteligencia artificial. No puede comunicarse con ella. Aquí tenemos un gran enemigo, me da la sensación, para el resto de la aventura. Muy bien, pues volvemos a la Hyperion. Bellísima escena. Por fin nos encontramos con el Nexus. Ahí está, ahí delante, el Nexus. ¿Estará deshabitado? O encontraremos a algunos antiguos amigos. ¿Puedes haber terminado ahora? ¿Puedes haber sido peor? ¿Cómo? Habitat 7 es un buen. Podemos comenzar una guerra con los primeros aliens que nos encontramos, y nuestro Pathfinder es muerto. Esto debería ser en la parte del fondo. Green across the board. Docking initiated. Muy bien, pues hemos llegado al Nexus. Tenemos que entrar, por lo que estoy viendo en la parte superior de la guía de misiones. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a acercarnos hacia la zona del Monorail, pero creo que ha sido suficiente para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, regaladnos un like si queréis, o suscribiros, para tener noticias de cuando vamos publicando más vídeos. Os agradezco mucho el ratito que habéis pasado con nosotros hasta aquí. Y esperamos veros pronto en otro vídeo del canal, o en esta misma serie si lo queréis. Muchas gracias y hasta siempre.